Hola, queridos amigos de Entre Puntos. Amigos, hoy hablaremos sobre nuestra Biblioteca Nacional Pedro Enríquez Ureña, ubicada en la Plaza de la Cultura, que recientemente fue remozada. Hablaremos sobre sus usos, proyecciones, planes a futuro, hablando también un poco sobre su historia y las historias de las bibliotecas del mundo como instituciones para desarrollar el saber y su difusión. El director actual de la Biblioteca Nacional Pedro Enríquez Ureña es el escritor y periodista Rafael Peralta Romero, quien además es miembro de número de la Academia Dominicana de la Lengua y columnista del periódico El Nacional. Durante 27 años ejerció su profesión como profesor de la universidad en el Departamento de Humanidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y en esta etapa ha tenido a su cargo la celebración de los 50 años de aniversario de la Biblioteca Nacional. Antes, como paseo por la historia, veamos algunos datos de bibliotecas como reservorios del conocimiento. Comencemos porque conocer sobre las bibliotecas que se conciben como un resguardo del patrimonio cultural con la misión de recuperar, preservar y difundir los materiales bibliográficos, principalmente impresos, que forman parte de la memoria colectiva de una nación. Bueno, pero este ha sido un concepto que ha ido evolucionando en el tiempo, desde la antigüedad, cuando el conocimiento estaba reservado para una élite social, política y religiosa que tenía un acceso al privilegio de las artes del saber. Bueno, desde allá hasta nuestros tiempos, cuando lo que nos interesa está a la distancia de un clip, al menos en buena parte del mundo. Las primeras bibliotecas surgieron un tiempo después de los registros escritos que utilizaron las primeras civilizaciones alrededor del mundo, unos 250 años, 2,500 años antes de Jesucristo. Antes ya se habían hecho apuntes sobre tablillas de arcilla de las que se conservan muestras en forma de fragmentos. Algunas de las que tengo noticias son de las tablillas de arcilla de Mesopotamia y Egipto que se utilizaron antes del periodo helenístico, o sea, antes del periodo que comienza en el año 323 a.C. con la muerte de Alejandro Magno y termina en el año 31 a.C. cuando Roma conquista el último reino helenístico en Egipto. Según los datos históricos, la biblioteca de Alejandría es la biblioteca más grande y conocida del mundo antiguo. Alejandro Magno fundó la ciudad de Alejandría en la parte occidental de la delta del Nilo cuando Egipto, vamos a decir, que salió al mar y se conectó con el Mediterráneo. Antes, sus comunidades habían estado concentradas hacia el interior en las márgenes del río Nilo. Esta ciudad fue el principal centro económico, cultural e intelectual del mundo en ese momento. La biblioteca de Alejandría se fundó en el siglo III a.C. y sigue alguna controversia sobre cuándo fue su destrucción. Algunos dicen que operó durante siete siglos hasta finales del siglo IV d.C. destruida por los árabes, mientras que otros dicen que fue destruida en el 391 por fanáticos que 25 años después asesinaron a Hipatia, la filósofa y maestra neoplatónica griega, la mujer más destacada de la antigüedad. Pero definitivamente, la biblioteca de Alejandría era un centro donde se custodiaba el saber local y universal. Algunos expertos dicen que Alejandro Magno fundó la ciudad de Alejandría con el pensamiento de crear una gran biblioteca inspirada en la Biblioteca Real de Azurbanipal, ubicada en Nínive, que alojaba una extensa colección de tablillas de arcilla en la que se narraban de ambos lados las historias más importantes de la época por el año 700 a.C. Los restos de la biblioteca de Nínive fueron encontrados en excavaciones arqueológicas y se tienen pruebas de su existencia y de muchos detalles de la misma. Recordemos que Alejandro Magno fue educado por Aristóteles y que la Iliada fue su obra preferida. Sus generales sabían leer y escribir, cosa no muy común para esa época ni en las posteriores. Alejandro murió a los 33 años cuando el imperio se dividió en manos de los diácodos como se les llamaba a los generales de Alejandro Magno, que fundaron reinos a partir de su imperio. Ptolomeo quedó en Egipto y a la muerte de Alejandro desarrolló todo un imperio militar y cultural. Se le llamaba emperador Ptolomeo I Soter, que quiere decir salvador, y fueron él y su hijo quienes ordenaron la construcción de la biblioteca de Alejandría en la nueva capital de Egipto en reemplazo de Atenas, que parece que ya había él ideado, Alejandro. Ptolomeo I inició Egipto en el 323 a.C. la dinastía tolemaica de sangre griega, de la que Cleopatra fue la última soberana. Un discípulo de Aristóteles estuvo a cargo del desarrollo de la biblioteca de Metrio de Falero. Recordemos que en otro programa mencionamos también que los Ptolomeos fueron quienes ordenaron la construcción del famoso faro de Alejandría. Fueron años dorados, donde grandes sabios griegos hicieron grandes aportes, como Calímaco, primer bibliotecario moderno, que realizó el primer catálogo del que se tiene en referencia. Él categorizaba las obras por temática y orden alfabético del autor. Se crearon categorías según los temas. Era Tóstenes quien midió la circunferencia de la Tierra. Por ejemplo, era de esa época. Arquímides estuvo también en la biblioteca de Alejandría, quien descubrió la base de la náutica, afirmando que todo cuerpo sumergido en un líquido experimentaba una fuerza hacia arriba, equivalente al peso del volumen desalojado. También Aristarco, filósofo y director de la biblioteca. Polonio de Rodas, también bibliotecario, entre muchos otros. La biblioteca de Alejandría, amigos, fue concebida como un museum, como decían, el templo de las musas. Y está considerada como la primera universidad del mundo por haber congregado los pensadores más valiosos del mundo occidental que se dedicaban a la investigación. Amigos, he querido hacer esta introducción antes de concentrarnos en conocer más sobre nuestra biblioteca nacional Pedro Enríquez Ureña, porque en la vida rápida que llevamos, muchas veces no tenemos el tiempo para conocer parte de la historia que tiene pasajes tan interesantes y que nos cuenta que hubo sociedades desde los tiempos, incluso como vemos, antes de Cristo, muy sabias en las que se cultivó el conocimiento y fueron destruidas por una u otra causa. Para el mundo, la vida cambió con la invención de la imprenta a mediados del siglo XV, pues antes el libro era un producto de lujo, como se podrán imaginar. Era artesanal, artesanal, generalmente copiado en un pergamino que era la piel o de un cordero o de otro animal y había que tratarla y no mencioné, pero también esto, esta venía de la ciudad de Pérgamo en Asia Menor, donde también había una biblioteca que se llamaba Pérgamo en hoy Turquía, donde existía, como les decía, esa biblioteca. La otra opción era el papiro. El papiro se cosechaba en las riberas del río Nilo, de donde viene la palabra papel. Bueno, por otro lado, la tinta también era cara, el trabajo de los copistas, todo era trabajoso, delicado y caro. Bueno, amigos, pero volvamos a nuestra época de la que estamos orgullosos de vivir y a nuestra biblioteca nacional, Pedro Enrique Spureña, que tiene unas magníficas instalaciones y que celebró recientemente su 50 aniversario y para eso nos vamos al estudio para recibir a su director, que es nuestro invitado de hoy. Ya volvemos. Ya estamos en el estudio con nuestro invitado y le damos la bienvenida al licenciado Rafael Peralta Romero, periodista y escritor. Bienvenido, Rafael. Gracias. Un orgullo tenerte con nosotros en Entre Puntos. Bueno, el orgullo es mío y es la complacencia y estar de nuevo porque ya... Ya has estado en contexto como historiador, que tú dices, bueno, no soy historiador, pero como escritor le vas muy cerca. Bueno, aficionado de la historia. Le vas muy cerca. Mira, Rafael. Los periodistas en principio somos un poco historiadores. Exacto, somos un poco historiadores por nuestra investigación. Claro, contamos la historia reciente y la inmediata que después servirá como la base para escribir la historia. Dime, escuchaste la introducción que de hecho fue de historia que la hice de las bibliotecas porque como digo yo es bueno tomar a veces un poco de los pelos estos temas para dar a conocer estas cosas que quizás la gente no lo sabe. Como dicen los filósofos de lo general, a lo particular, hablaste de la historia de bibliotecas en el mundo con ese ícono de las bibliotecas mundiales que es la biblioteca de Alejandría y entonces para venir aquí a la biblioteca de este pedacito del mundo. de este pedacito del mundo que es el nuestro señores y aquí vamos a hablar con Rafael Peralta Romero de la importancia de las bibliotecas que es fundamental amigos dentro de las comunidades y de la biblioteca nacional Pedro Enrique Jureña que además es un centro cultural y del saber de ahora instituciones nacionales e internacionales y como la UNESCO como la presidencia como el ministerio de cultura como muchísimas otras están muy conscientes Rafael de la importancia de la labor de las bibliotecas el presidente nuestro presidente Luis Abinader lo ha dicho que es importante dentro de las sociedades como centro de acceso a la difusión de las informaciones para que las personas puedan como ser como tú dices la historia y como desarrollarnos ahora yo quisiera comenzar este programa con la pregunta de cómo aporta la biblioteca nacional en el desarrollo cultural de Santo Domingo y yo diría del país en la cultura en la producción artística como espacio que articula las diferentes pues experiencias que promueven la cultura apropiarnos de la cultura de nuestra identidad hemos hablado en tu oficina incluso hemos hablado de promover la cultura en nuestros niños de promover nuestra identidad de dar a conocer esto y que nosotros los dominicanos que es algo que nos toca nos sintamos orgullosos Rafael de nuestra historia como yo siempre digo al final de nuestros programas celebra tu historia cómo celebrarla desde la biblioteca bueno la biblioteca tiene una una de sus funciones básicas contribuye con eso que es la de la conservación del patrimonio bibliográfico está ahí quiere conocerlo está ahí la biblioteca no obstante que la tradición de la biblioteca es que es un espacio para ir hacia ella la biblioteca nacional hace también esfuerzo por salir hacia la gente tenemos contacto con con la comunidad nacional tú decías santo domingo claro santo domingo es la ciudad privilegiada que tiene la biblioteca porque tiene que tener un privilegio porque la capital tiene como tiene de todo y durante muchos años la república dominicana ha sido como la capital ya afortunadamente eso ha cambiado en las demás ciudades hay un desarrollo porque también tienen universidades tienen bibliotecas tienen medios de comunicación y la biblioteca nacional se acerca a esas comunidades llevando conferencias promoviendo sobre todo el acto de leer mira si te digo que este este martes a mi me yo tenía una invitación de mucho tiempo para dar una conferencia en San Rafael del Yuma allá en el extremo este ellos hacen una una feria del libro con toda la humildad y la escasez de recursos porque no es del estado y quien la apoya bueno ellos arañan así bueno pues a mi me pasó que yo estaba invitado a dar una conferencia y me hice la idea de que iba a hablar a gente adultos preparé una conferencia sobre la relación de nuestra historia y nuestra cultura de como lo que somos depende de lo que nos ha pasado de nuestra historia y y entonces tenía hasta cierto temor por el tema así pero cuando yo llego me dicen que el público son niños de quinto de primaria entonces yo cerré mi folder aparté mi folder y dije y ahora que hago con estos niños yo no sé cantar ni decir vamos hacer cosas como vamos niños bueno pero tuve que establecer un diálogo con ellos y por suerte estos niños corresponden a una escuela que se llama fe y alegría allá y se ve que están aprendiendo se mostraron interesados si 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 incluso cuando una maestra me dijo que ya que había que terminar porque esos niños los transportan en un autobús que el autobús se va y yo le digo y ahora que hacemos dice pero uno de los niños me dijo pero volvamos a las 2 de la tarde esto era por la mañana tuve que orgullo uno siente y todo mayoría dijeron que querían volver bueno yo hablé y hablaste de que de que hablaste bien comenzamos preguntándole que le gustaría estudiar y que hace uno y un muchachito dijo yo le digo seguro que ustedes quieren estudiar una niña medicina esto y cuanto quieren ser maestro varios dijeron que quieren ser maestro y oye a ver porque un niño dijo porque no estudiaría derecho nunca si están en quinto ellos deben tener 10 años 10 años 10 o 11 como mucho pero se armó una conversación varios intervinieron en torno a la carrera de derecho porque dijeron que no que ellos no van a que no pueden defender lo que no es justo y que no van a defender muy buen tema para un niño de esa edad si yo tuve que hablar de eso y en parte defender a los abogados si diciéndoles bueno ellos tienen que defender a quien se lo solicite quien más lo necesita es el que ha cometido falta y que también el que comete falta merece una defensa aunque ahí viene ellos no podían defender a uno que ha matado a alguien dijeron los niños todos entonces me gustó que esos niños están bien orientados bueno pues yo no di mi conferencia que había escrito yo tuve que sacar como si yo fuera un maestro de primaria para que estos niños me oyeran e incluso hablamos del idioma porque al fin y al cabo lo que yo quería era hablar era de la lengua y todos los ejemplos era para llevarlo a ellos a demostrarles que el ponerle atención a sus maestros leer libros leer ver el programa de televisión que los eduquen los hace a ellos diferentes es decir que claro estamos en una competencia ustedes están en una competencia miren a ver quien va a llegar a la meta bien mejor porque a los niños hay que enseñarles que hay que prepararse así como crecen el cuerpo crece por la alimentación la mente crece por la lectura y la educación entonces necesitan eso y nosotros tenemos que ser gestores culturales no nosotros que estamos en posiciones al frente de organizaciones públicas sino todos los dominicanos amigos deberíamos de convertirnos en gestores culturales hasta dentro de nuestra propia familia claro y una cosa esto es a niños pero este tema es mejor todavía para los jóvenes que tienen 17 18 19 20 que no saben muchos de ellos que ellos quieren ser quieren estudiar carrera universitaria algunos la estudian pero no saben que ahí es que está esa verdadera competencia porque los que se limitan a leer cositas en celular y a escribir palabras por la mitad tendrán muchos problemas para entender una carrera universitaria no se puede ser hay una desconcentración por eso que tú dices leer cositas por la mitad frases cortas no se lleva el hilo conductor incluso favorece la desconcentración claro cómo puede entender los códigos del derecho el muchacho que no lee cómo puede ser buen arquitecto el muchacho que no lee porque la gente cree que es pasar la materia y claro pasar es fácil claro pasar es fácil lo que no es fácil es estudiar y entender y acumular esos conocimientos claro entonces uno dice bueno nos estamos exponiendo a que muchachos imagínate que le dé con eso también al estudiante de carrera de la salud como medicina y odontología y entonces ese muchacho dice que los libros pasaron de moda que él estudia con una cosita un aparatico y ese es el que va a atender la salud muy peligroso pero también en carrera tan simple más simple que la salud en el mismo te voy a decir la mía para que nadie diga la mía la que yo estudié en la universidad comunicación social como puede ser buen comunicador como puede entender el mundo la sociedad y manejar bien su idioma si no lee es que es imposible entonces la profesión de comunicación social es eso observar el mundo interpretar la realidad pero expresarla a través de tu lengua y algo muy importante en la lectura el pensamiento crítico que es algo que yo trato siempre de fomentar entre los niños principalmente para que se acostumbren para que se pregunten por qué es los por qué es y entonces hablando de los por qué vamos a hablar un poco Rafael de la biblioteca en este momento de en este momento como tú dices donde hay tanta competencia de todos estos dispositivos que lo que permiten es la lectura de frases a veces uno manejando a veces los niños hablando ¿cómo se sitúa una biblioteca que era algo concebido para ir a leer libros cuando ya los libros están en todos estos dispositivos entonces yo pienso que la biblioteca ha cambiado un poco de lo que era ir a leer que no es que uno lo descarte porque no hay cosas más interesantes que uno ir a leer a una biblioteca pero ya como un centro como más bien como cultural y también un centro donde hay materiales quizá inéditos o periódicos donde uno puede comparar ¿cuál tú dirías que es ahora mismo la función más las funciones más importantes de la biblioteca Pedro Enrique Jureño? Bueno la más importante es la de la conservación conservar documentos materiales y material bibliográfico libros hay una función que consiste en que cada libro que se publique en la República Dominicana debe ser llevado a la biblioteca por una ley tres ejemplares de esos tres ejemplares uno no va al servicio al público sino a un área que se llama conservación ese libro ese ejemplar puede permanecer ahí vamos a decir 20 años y nadie lo leyó nadie lo tocó porque hay otros dos pero esos otros dos pueden deteriorar eso se pueden deteriorar porque están en la batalla ahora cuando un autor yo se lo digo a los autores así a los amigos sobre todo bueno en broma pero cuando el autor lleva su libro a la biblioteca 50 años después sus nietos pueden verlo aún no le hayan nacido los nietos pero eso es un caso por el lado sentimental por el otro es por el lado académico es decir gente que va a estudiar a ese autor 50 años después hay muchos autores y pasa también en la pintura que pasaron la vida y no se les no se le hizo mucho caso años después y puede esos años después pueden ser 50 o 60 ese autor escritor o pintor e incluso músico es descubierto como en la pintura como en la pintura se mueve dinero los casos se suenan más con la pintura ah que que el primer cuadro de Van Gogh que se vendió con todo tanto ya él se había muerto hace mucho o se vendió por mucho dinero millones de pesos por un cuadro de dólares por un cuadro de Van Gogh pero Van Gogh no pasó la vida bien bueno con los autores literarios pasa también claro no para esperando mucho dinero porque de la obra literaria no hay que esperar mucho dinero aunque algunas obras literarias hayan dado mucho dinero y autores que han ganado mucho dinero porque publicaron un buen libro y después se vendieron los otros ahora lo importante de la literatura no es que dé dinero es que tenga un valor como obra de arte como documento que que es testigo de su época el estudio de la por ejemplo de la lengua está íntimamente ligado a la literatura dentro de 50 años vuelvo con los 50 los lingüistas de esa época dentro de 50 años que son que están naciendo ahora quieren estudiar el estilo de vida y de la forma de hablar de ahora de nosotros ahora y no estaremos y que queda bueno lo que se habló y lo que se escribió y lo que se escribió lo que se habló grabado exacto y lo que se escribió como tú y lo que se escribió entonces mira tenemos esto eso hacen los estudiosos de esa rama de la lingüística que se llama filología una pregunta Rafael todo el mundo que pone en venta un libro en la república dominicana debe de dejar tres entonces en la biblioteca en la biblioteca nacional es muy correcto es una ley los autores los cumplen y otros no porque no lo cumplan algunos por apatía no por negación quizás hay algunos que no lo saben bueno también entonces como no es un impuesto que se cobra así como cobra impuestos internos que mira con un inspector pero hay autores que han ido a la biblioteca y a mí me satisface que han ido después que yo estoy han ido a llevar su libro el mismo autor y es parte de celebrar nuestra historia que es lo que yo siempre promuevo señores hay que celebrar nuestra historia y que más de celebración que si hacemos un libro que nuestra biblioteca nacional tenga un libro y Rafael tú hablabas de que quizás y que esté tú hablabas de que quizás bueno hay muchos libros que si han ganado mucho dinero pero que no es de lo que más deja y hablábamos justamente ahora recuerdo que hablábamos en una ocasión de como si deja la música el derecho de autor de la música y tú hablabas incluso de la canción que me llamó mucho la atención y quizás sea bueno es un dato que podemos comentar sobre la canción de Vitico de nuestro querido Vitico ido para nosotros a destiempo de Mesita de Noche como haznos un poquito aunque nos salgamos del tema haznos un poquito de esa historia no no pero Vitico Vitico escribió muchas canciones y aunque fíjate los artistas dominicanos llegan un tiempo que nadie bueno no tienen muchas contrataciones pero en el caso de Vitico por las canciones estaba vigente permanente y tenía fuente de ingreso porque las canciones en la República Dominicana del derecho autoral ya se ha se ha establecido se ha organizado de manera que los autores de canciones ganan dinero pero no a mí quien me dijo algo fue muy significativo fue Manuel Jiménez que me dijo en un momento que con la canción de Roche él ganaba más en ese momento él era diputado y me dijo que ganaba más dinero con la canción de Roche que como diputado y realmente la canción de Roche ha sido cantada en muchas lenguas y Manuel Jiménez me dijo que se había enterado que su canción de Roche la habían usado como sonido de teléfono yo sé que usted lo dice en otra lengua ¿cómo que tú dices el sonido de teléfono? el timbre ah bueno ah bueno el timbre ah bueno alguna gente dice rin rintón algo así ah sí el rintón bueno que cuando le llegaba la factura le pagaron por esto por esto y dice ah se enteró que usaron un desroche como timbre de teléfono para que tú veas bueno eso ha pasado también entonces con esos otros autores lo que sí yo sé es que la música tiene un retorno bien fuerte pero como tú decías la literatura también todo depende del autor y la exposición por eso nosotros como país debemos de apoyar a nuestra cultura porque por ejemplo mira México México es un país donde los pintores los mismos escritores se conocen mucho más y no necesariamente tienen mayor calidad que la nuestra y sus actores y sus cantantes y los cantantes tú no has notado que hay cantantes mexicanos que aquí se conocen más que en México como ellos son un país tan grande geográficamente y que tienen tanto artista esa artista coge para acá bueno aquí es famoso es famoso allí pero ellos apoyan todo porque México tiene la idea de que todo lo bueno es de México por eso orgulloso de su tierra claro claro orgullo le atribuimos y hacemos la broma a los argentinos nada más entonces nos burlamos de los argentinos haciendo con con su ego pero el orgullo grande en Panamérica es verdaderamente el de México y ellos creen que Pedro Enrique Sureña es de México porque Pedro Enrique Sureña era bueno en lo que hacía entonces tiene que ser de México claro todo lo bueno es de nosotros como deberíamos nosotros de decir ese orgullo me encanta claro que sí y tenemos que inculcárselo a nuestros niños y entonces aquí no aquí tenemos una tendencia a que los extranjeros es lo bueno sí y aquí lo único que saltamos es a nuestros peloteros sí por suerte que algo algo sí y no te extrañe que haya quien quien también detrata a determinados peloteros bueno yo no sé qué pasa que nosotros tenemos los escritores los escritores dominicanos se caracterizan por menospreciar a los escritores dominicanos eso es una cosa increíble tú le dices a un escritor que qué te parece Peralta Romero como escritor y si Peralta es escritor puedes decir qué barbaridad Dios mío sí pero no lo ha leído sí sí entonces los escritores dominicanos esperamos que nos lean y claro nos leen ¿quiénes nos leen? bueno nos leen los estudiantes nos leen personas que no son escritores y y lo mejor que hay para un escritor es cuando encuentra una persona que no es escritor que compra su libro que lo lee como por ejemplo en un momento en la UAS una profesora de de bioanálisis compró un ejemplar de mi libro de cuentos recién publicado un libro de cuentos titulado Diablo Azul y después compró otro para regalarlo a una amiga porque a ella le gustó entonces ese tipo de lector es el que necesitamos los escritores dominicanos y el lector voy a permítanme decir como Antoliano Peralta mi hermano Antoliano lee los autores dominicanos y los comenta y los promueve y hay autores escritores que se asombran de que él lee eso pero eso sí pero es como debe ser claro yo le digo a los escritores nosotros necesitamos lectores como Antoliano claro que compran los libros claro y que consumimos lo nuestro claro bueno y volvamos a la biblioteca nacional Pedro Enrique Jureña Rafael y hablemos de lo difícil que resulta cuando no tenemos un programa adecuado clasificar un número de volúmenes porque cuántos volúmenes debe de tener la biblioteca nacional Pedro Enrique Jureña tantos años ustedes tienen unos buenos programas porque por ejemplo yo he leído como yo soy una aficionada de la biblioteca de Alejandría que no se sabe cuántos volúmenes tenía pero que se habla de que en alguna parte dicen que tenían 50 mil y en otros dicen que tenían medio millón y yo me imagino en aquella en aquella época medio millón es mucho hasta para ahora pero cuánto que fuera 50 mil en aquella época cómo se busca un libro dentro de un grupo eran rollos dentro de 50 mil rollos buscarlo porque fíjate un libro del sistema se pone ahí y en una estantería de este tamaño hay que ser yo 10 mil libros o 3 mil libros tiene un lomo identificado pero y esos rollos cómo se guardarían cómo se guardarían bueno mira las bibliotecas todas las bibliotecas y la nacional no es excepción tiene un departamento que se desarrolla de colecciones ahí los libros entran por ahí primero y pasan por una cámara de desinfección yo a veces se me olvida la palabra y digo de purificación sí pero es eso mismo pero más o menos sí sí más o menos lo mismo entonces en otro departamento le que lo pasan periódicamente pasan por esa cámara de desinfección no entra la primera vez la primera vez y cada año se hace una limpieza en la biblioteca toca en diciembre justamente una limpieza para combatir la plaga y esta cosa y la humedad entre los libros mira hay un departamento que que clasifica los libros y tú verás que cada libro tiene en el lomo una pequeña etiqueta que no se llama así en el mundo bibliográfico sí se llama fue la palabrita pero bueno tienen unos números en esos numeritos está reflejada la materia vamos a decir si este es un libro de ciencia o esto es una obra literaria un código exacto y luego donde va donde está colocado entonces el bibliotecario coge este libro que fue alguien lo sacó que no debe ser en las bibliotecas se supone que nadie va al estante sino el bibliotecario lo busca pero si alguien lo hiciera imagínate que una empleada de limpieza que está limpiando el libro moviendo los libros el bibliotecario sabe donde va por el código y también el área de que enfoque la biblioteca nacional también da un servicio eso no es a los lectores sino a los escritores y a las editoras la biblioteca es la institución que otorga en la república dominicana el número que se llama ISBN ¿qué es ese número? esa corresponde a la sigla en inglés que quiere decir International Service Book libro y la N en number es un número que tienen todos los libros en el mundo y que varía la primera una parte varía según el país oh que interesante o sea que eso está a nivel mundial clasificado si entonces los investigadores en cualquier parte del mundo desde allá sin venir aquí entran a a a esa aplicación vamos a llamarla así que se llama ISBN y dice bueno creo que el código de la república dominicana comienza con 978 y después varían los otros números ese por ese número se sabe que es el libro de la república dominicana y y ahí él encuentra ese libro un resumen algo de qué trata el libro porque él está investigando vamos a decir sobre la historia dominicana en la época colonial entonces él dice bueno vamos a buscar aquí está tal libro de roberto casada tenemos aquí tal cosa tenemos aquí bueno los libros de jose gabriel garcía si no fueron reeditados no tienen ISBN porque porque no existía pero no se le pone luego si los reeditan ah si los reeditan la nueva edición si lo tiene incluso cada libro el mismo libro reeditado tiene otro otro número ISBN para que el investigador tenga acceso a verlo y es el como un como es registro de ese libro así como los automóviles tienen un número de chasis de chasis que se lo pone el fabricante pero tienen un número aquí que se llama registro que hace algún tiempo los automóviles tienen el mismo número de registro pude observar que es el de la placa pero hubo un tiempo en que la placa variaba cada vez que se renovaba pero el registro nunca varía nunca varía entonces el libro tiene un registro hay bibliotecas en el mundo que aunque tú les regalas unos libros si no tienen ISBN no lo aceptan aunque se ha regalado pero mira eso me ha encantado Rafael nos vamos a ir a la pausa y cuando volvamos vamos a hablar un poquito más sobre esa clasificación tan interesante volvemos mi intención era grabar cuentos para los niños ese deseo de lo que es propio de nuestra cotidianidad de nuestra realidad de nuestra dominicanidad que apareciera en los cuentos que no solamente fuera la olla enorme que no fuera el lobo una intención de que fueran narraciones tal vez con un poquito de palabras nuestras y además con olor a mango con el cielo claro bueno y por ahí arrancó el martes pasadas las 12 la tía Liliana contenta finalizó su obra luego descansó su empeño con una larga siesta el colibrita Lucia Amelia para mí es una persona muy especial es un ser excepcional porque tiene la particular característica de mostrarte lo mejor de cada situación por muy difícil y dolorosa que sea cada vez que nosotras conversamos me deja motivos de reflexión que me instían a seguir trabajando para convertirme en un mejor ser humano cada día esa forma que tiene ella tan fina tan exquisita la plasma en la literatura que produce para grandes y chicos porque es literatura infantil y juvenil pero también los adultos la disfrutamos Rafael Peralta Romero director de la biblioteca nacional Pedro Enrique Sureña nos acompaña en este programa y hablamos de muchas cosas entre ellas algo que me ha interesado mucho este código y digo que me ha interesado mucho porque es internacional y es una forma como otras bibliotecas pueden entrar a lo que a lo que es el contenido que tenemos como libros entonces eso tú lo haces Rafael también con otras bibliotecas que te interesan para ver qué tomos ellos tienen temas clasificaciones es usual no necesariamente yo el investigador pero yo puedo hacerlo como investigador pero necesito que me den el acceso o es público es público en la biblioteca las bibliotecas dan ese servicio la biblioteca nacional te puede orientar para ver eso en otras bibliotecas excelente entonces como lo vemos en nuestra biblioteca nacional como entramos en el área de servicios realmente el director es el que menos te puede ayudar en eso pero existe una persona uno va al área de servicios y en otras áreas yo sé que hay una forma en la que el investigador puede hacerlo por su cuenta quizás directamente porque quiere ver qué se ha publicado en República Dominicana bueno República Dominicana tiene un código que comienza así como con con 978 o algo así pero ya se sabe que esos son libros dominicanos y tiene una indicación que revela el tema excelente bueno me van a tener de visita próximamente para conocer eso entonces Rafael como es la nosotros tenemos libros dominicanos y tenemos también libros que son de autores extranjeros en la biblioteca como es vamos a decir la forma en que llegan son libros viejos y también hablamos un poco de la conservación por ejemplo de periódicos que tenemos nosotros como biblioteca también tenemos un escáner en la biblioteca fantástico que fotografía y lo pasa incluso a Word yo inclusive he visitado ese departamento y me parece fantástico porque hay libros que quizás están ya muy deteriorados que lo podemos volver a tener háblame un poco sobre eso la biblioteca tiene perdón la hemeroteca está organizada físicamente no tenemos tanto en eso no está tan avanzado porque hace falta una inversión para poder convertirla en material digital como lo tiene por ejemplo el archivo general en la biblioteca nacional los periódicos están en físico pero se pueden usar a todos los usuarios se les dota de mascarilla y de guantes en cuanto a las colecciones de libros extranjeros ¿cómo llegan? bueno los libros extranjeros llegan mayormente o por compra o por donación es decir alguien quiere donar este libro que puede ser un ejemplar tú dices yo tengo un ejemplar del Quijote que fue de mi abuelo y yo no quiero que andes rodando yo solo voy a donar a la biblioteca nacional y lo dona pero hay libros que la biblioteca tiene que tener a comprarlo porque ¿cómo es posible? bueno yo después que yo llegué yo dije como aquí no está la ortografía de la lengua española hay que comprarla aunque sea un solo ejemplar y claro los libros clásicos están ahí de la literatura universal mayormente en español por supuesto la gente dona libros en inglés y otras lenguas y se les reciben pero la preferencia es que sean en español porque somos un país de habla española y para una biblioteca en inglés deben estar otras instituciones como la del Instituto Cultural Dominico Americano por ejemplo y la Alianza Francesa para el francés pero nosotros tenemos que promover el pensamiento universal y local a través de la lengua española y claro ahí están libros traducidos originados en lengua en otras lenguas Rafael en cuanto a la función de la biblioteca como centro cultural porque tiene excelentes excelentes instalaciones tiene un auditorio que tiene incluso dos pisos el auditorio toma muchas personas como ustedes promueven tenemos que irnos a la pausa pero para el segmento que viene vamos a hablar de cómo ustedes promueven el uso de estos salones si existe una política cultural que hay eventos que se le da la cabida otros quizás no cómo se discrimina esto si los eventos culturales pues pueden usar esos salones para la difusión de la cultura y a quién va dirigido y también las conexiones con otras bibliotecas que hablaste en el primer segmento las conexiones con otras bibliotecas del interior de los pueblos que es muy interesante nos vamos a ir a la pausa vamos a dejarlo a los amigos con un videito del premio que entregó la biblioteca para que también hablemos sobre estos premios que otorga si es la biblioteca que lo otorga lo organiza para incentivar pues el conocimiento de los autores dominicanos nos vamos a la pausa pero antes lo dejamos con este corte adelante señora directora yo comencé a escribir cuentos para niños siendo una niña porque fui muy estimulada en mi casa que siempre se leían cuentos novelas que mi mamá leía y también en la escuela yo soy de San José de las Matas y era una escuela que hacía mucho énfasis en la lectura en el pueblo también se desarrollaban muchas actividades culturales como por ejemplo presentaciones teatrales presentaciones de música de baile era muy había una riqueza cultural muy grande y eso animaba a la mayoría de los muchachos a que tratáramos de escribir cuentos y poesía a veces un poco disparatado nos haríamos de nosotros mismos pero fue creando en mí ese deseo de escribir si pudiéramos resumir en una palabra el trabajo de Margarita Luciano como escritora yo diría que es la palabra amor el amor que ella pone lo que escribe el amor a los niños a los libros a las historias a la poesía a la naturaleza en el contraído Continuamos hablando sobre la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Jureña con su director Rafael Peralta Romero. Rafael, vimos en estos cortos, estos premios de literatura infantil, en este caso. ¿Esto lo otorga la Biblioteca Nacional? ¿Cómo se organiza y qué persigue? Así es. Se trata del Premio Biblioteca Nacional de Literatura Infantil, creado en el 2021 y entregado ese mismo año, la primera versión, a Lucía Amelia Quebrada y entregado en el 2022 a Margarita Luciano. Este premio busca reconocer a autores de literatura para niños. No es un concurso, ni es premio para niños, sino para autores que escriben para niños y que han llegado a un nivel de creación que merece, a nuestro juicio, ser reconocido. Con eso, estimulamos al autor y procuramos promover el libro para niños en la República Dominicana. Hace falta que los niños lean, que se les regale el libro a los niños, que el niño lea espontáneamente, libremente, no porque lo mandó un maestro, sino que el padre, la madre, el abuelo. Que desarrolle el gusto, el amor por la lectura y por los libros. Disfruten con el niño la lectura. Y que ahora, en diciembre, que ya viene por ahí. Regalemos un libro. Regalemos libros de lectura a los niños, que son más económicos que esos juguetes caros. Sí, que se dañan de una vez. Sí, y que llevan una pila carísima. Sí. El libro no conlleva pila, no tiene lucecita, no tiene nada de eso, y dura más. Lo tira el niño, pero no se rompe. Lo ponen para acá, se ensucia, pero se limpia. Muy bien. Y ayuda al niño, además de divertirse, porque la literatura para niños es una diversión, que el niño juegue con el libro, que juegue con las palabras. Pero cuando el niño lee obras literarias, él está estudiando y no lo sabe. Exactamente. Igual que como si usted le da naranja, limón, le está dando vitamina C y él no lo sabe. Exacto. Entonces, el médico le dice que está carente de vitamina C, usted le da mucho jugo de naranja, mucha cereza. Y ahí la tiene. Entonces, no le está dando jarabe ni lo está inyectando. Entonces, el libro infantil es eso, es como un helado, es como un majarete. Y el que pueda pensar, pero eso es medio aburrido, no ha visto los últimos libros infantiles. No, no, no. Son divertidísimos y de un material lindísimo, impermeable. El libro infantil debe ser hasta para personas divertidas a las personas mayores. Sí. Bueno, entonces, la Biblioteca Nacional creó este premio, un premio que viene siendo el segundo reconocimiento más importante para autores dominicanos. Todos sabemos que existe el Premio Nacional de Literatura para autores que han consagrado su vida. Sí. Y ese premio está dotado de dos millones de pesos. ¿Se hace cada qué tiempo? Cada año. Cada año, anual. El Premio Biblioteca Nacional está dotado de un millón. Sí. Ya el próximo año tenemos que reunirnos para ver a quién le tocan en el 2023. Sí. Sí. Tenemos dos autoras para que las mujeres sigan diciendo que no hay equidad de género. Hemos entregado el premio dos veces. A dos mujeres. Y las dos veces en ambos han sido a mujeres. Por tanto, es verdad que no hay equidad de género. No hay equidad. Ha sido mujer, mujer. Sí. Entonces, ese es el premio es para nosotros un motivo de orgullo y satisfacción. Aspiramos a hacer algo más en la biblioteca que no sea solamente eso, pero ya eso es bastante. La creación de ese premio. Es un paso interesante. Sí. Y luego fue incorporado por el presidente de la República mediante decreto. El presidente Abinader, vamos a decir que lo asumió, pero sigue siendo de la presidencia, pero reconocido, instituido por un decreto. Fantástico. Muy bien. Con ese decreto, quien venga a ser director de la biblioteca después de mí, sabe que tiene un compromiso de entregar ese premio cada año. Claro, un respaldo. Rafael, antes de terminar, los salones, si yo tengo una actividad, una actividad cultural que beneficia la lectura, que beneficia la promoción de la cultura, ¿puedo hacerlo? Claro que sí. La biblioteca presta los salones, pero la biblioteca también hace algo que parece un alquiler. Es decir, hay casos en que se da un aporte, que no es un pago de alquiler. No, 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 es una cosa simbólica, como quien dice. Para pagar el aire acondicionado. Sí, que es mucho dinero y para que en los baños siempre haya papel de mano y jabón. Que es muy bueno ir a un baño, que hay jabón de mano. Y esté limpio. Sí. Y que haya toallas de mano. Entonces, esa es una meta. Pero hay gente que va y gata montones de papel, gata todo, pero no quieren pagar 5 mil pesos. No, y hay gente que desperdicia las cosas, señores. No desperdiciemos las cosas. Y hablando de papel y de papiros y todo esto, para hacer esto hay que tumbar árboles. Pero me dijiste papiro. Te dije papiro. Hay un árbol del que originalmente se hacía el papel, ¿verdad? Que todos sabemos, que se llamaba papiro. Sí. Yo quería decir que yo conocí ese árbol, así estoy comparonísimo, en mi visita reciente al Jardín Botánico Nacional. Otra riqueza de la sociedad dominicana que hay que disfrutar. Yo creo que la familia dominicana. Sí, debe de ir. Pero hay que detenerse. Cuando uno entra al Jardín Botánico, hay una placita que tiene agua. Ahí están las plantas acuáticas. La he visto. Ahí me mostraron el papiro a mí. O sea que tenemos una planta de papiro. Sí. Qué bien. En el botánico. Bueno, señores, pues vamos a ir al botánico a verla porque esto se hacía antes, como dice Rafael Peralta, en papiros. Era mucho más costoso y mucho más difícil. Ahora lo hacemos de una manera automatizada y en la imprenta. Gracias, Rafael, por compartir todas estas experiencias que estás acumulando como director de la Biblioteca Nacional. Te felicitamos, te auguramos muchos éxitos porque tu éxito es el éxito del país y de la lectura en el país. A ustedes, amigos, gracias por sintonizarnos y será hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.